... Durante todos estos días los niños melillenses podrán acercarse a la caseta de los Reyes Magos... ...para entregar a su paje la carta donde dirán que se han portado bien... ...y a ver si les traen los regalos que ellos han pedido. ¿Quién es tu rey favorito? ¿A quién le va a escribir? A Melchor. Baltasar. Melchor. Baltasar. Melchor. Melchor, de siempre. ¿Este año has escrito ya tu carta a los Reyes? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Te has portado bien? La verdad que sí. ¿Qué es lo que le has escrito en la carta si quieres contarlo? Bueno, no, porque es sorpresa. Más o menos es una cosa que tuve pero se la llevaron. ¿Pero qué es una bicicleta? No, fue una play que tuve, que mi hermano como vivía con él, pues se fue a Málaga a vivir y se la llevó. Te dejo sin play y este año espera que te echen la play. ¿Crees que ha sido bueno para que te la echen? Sí. ¿Y el año pasado te echaron también lo que pediste? Sí. ¿Te portaste bien entonces? ¿Qué fue? Sí. Fueron unas figuras de Goku que me encantaron. ¿Y alguna vez te han echado carbón? No. ¿No? Siempre has sido un niño muy bueno. ¿Este año ya has escrito la carta a los reyes? No. ¿Cuándo lo vas a hacer? Mañana. ¿Qué es lo que le has pedido este año? Una Nancy. ¿Una Nancy? ¿Cuál? Nancy un día de viaje. ¿Alguna vez te han echado carbón? No. Eso es buena señal. Te trajeron lo que querías, ¿no? ¿Y qué fue? Una Nancy un día en moto. No, pero sí sé lo que quiero pedir. Por ejemplo, pues una camiseta, ropa, pues lo típico. ¿Cómo le va a hacer la comunicación a los reyes si todavía no le has escrito la carta? Pues ya, pues ya se lo diré a mi madre y pues ya mi madre pues ya lo sabe, se lo dirá también o yo qué sé. ¿Este año te has portado bien? ¿Crees que te van a echar los reyes? No sé, pero por las notas, pues no. Pero sí. ¿Y el año pasado qué tal fue? Ah, súper bien. Ropa, maquillaje, de todo. ¿Te portaste bien? Sí. ¿Alguna vez has tenido carbón? Dulce, pero sí. ¿Has venido a entregar la carta aquí en la caseta? No. ¿Cuándo la vas a llevar? ¿La has escrito ya? En el colegio sí, pero en mi casa no he escrito nada. Ninguna. Pero ya le llegará de alguna forma. ¿Este año qué te has pedido? Me he pedido unos juguetes y una Nintendo Switch. Da. ¿Y ha sido bueno para que te lo traigan? Sí, bueno, medio. ¿Y alguna vez te han echado carbón? Eh, no, no. No, me parece que no. ¿No? Bueno, eso es que ha sido un niño bueno. Pues nada, que Baltasar... Carbón dulce. ¿Eh? Carbón dulce. Carbón dulce. Está bien. Nada, que Baltasar te eche lo que has pedido. A ver si hay suerte, ¿no? Crees que sí, ¿no? Sí. ¿Habéis traído ya vuestra carta? Sí. ¿A quién se la habéis mandado? A los reyes. ¿Y qué habéis pedido? Pues yo una Nintendo Switch y más cosas. ¿Más cosas sorpresas? Es que las otras cosas no me acuerdo de muchas. Bueno, ¿y tú qué te has pedido? Bakuga. ¿Un qué? Bakuga. Un bakuga. ¿Y os habéis portado bien? ¿Te lo van a echar? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Alguna vez habéis tenido carbón de regalo? No, no, nada más de chuche. Siempre os habéis portado bien, ¿no? Sí. Sí, sí. Pues nada, chicos, a ver si es verdad que os habéis portado bien y el paje les lleva a los reyes vuestro mensaje y os echan vuestros regalitos, ¿no? Vale.